Muy buenas gente, aquí seguimos. Parece que el colega ya está ahí. A ver que llevo. Voy a dejar la puerta abierta, me voy a afiar. No me ponen en un armario y me jode en vivo, pero no creo que... Está muy bien puesta la casa, parece... Gracias. 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 Lo que no entiendo es que me han dicho la min anti-hack, no sé si es porque algunas han usado un cheto o yo que sé, pero... o como aviso, pero yo la verdad es que nunca he hecho chetos en mi vida, ni pienso usar. Es bueno que el vecino se cosque, o sea tío, lo que no recordaba yo es que mi casa estuviera más para allí. Me voy a tener que acordar porque... ¡Alto policía! ¡Alto policía! ¡Alto la guardia civil! Bebe, ¿me escuchas? Estoy aquí ya. ¿Me oyes? ¿Me oyes o no? Vale, vale, vale. ¿Pero qué estás arriba? ¿Dónde estás? Estoy abajo yo. Sí, un C4. Bueno, estoy abajo donde las escaleras. He dejado la puerta sin... la casa sin hacer. Vamos rápido. Que la he dejado a medias. Ya te digo, no llevo nada. Llevo una hora jugando aquí. Vale, escucho pasos. ¿Eres tú? ¿Dónde estás tío? ¿Dónde están las escaleras en el tubo? Abajo. Cuidado, no te mates, que es difícil bajar las escaleras. Vale, creo que te he visto, espérate ahí, espérate ahí, vente, vente, detrás, detrás, alto policía, que no se mueva nadie, estoy detrás, vente, vente, vamos, corre. Tienes para hacerte una cama ahí a mano, a ver, ahí en mi casa, para ponerla en mi casa, vale, vale, tranquilo, vamos para allí primero, luego, luego ya nos apañamos. Viva alguien al lado, creo que es el tío este que nos estaba hablando, no lo tengo muy claro. Hostia, que bueno cuando, que bueno, no te he escuchado lo que has dicho, porque me he metido debajo del agua y se escucha como, a ver, habla. Mira, mira, si o no, no escuchabas algo, como blum, 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 cuando te metes debajo del agua, que bueno, tío. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas o qué? Claro, claro, buenísimo. Ahora ten cuidado, que antes me comí una mina. He rodeado la casa de minas y pinchos. Vale, vale. Vamos a picar esto, tío, que quiero hacer la casa... Vamos a picar mierda de esta, tío, que voy a hacer la casa de piedra, por lo menos. No, pero me hace falta mucha piedra, tío. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 coge. Coge madera, si eso... Ya, yo estoy casi igual, vamos, va. He puesto unos cajones, déjalo ahí y todo. Bueno, la casa, si no me equivoco, tiene que estar... He conseguido una de estas reparaciones, que le he puesto ya. Está allá arriba. Rodea la... Bueno, ahora te digo por donde tienes que ir. Espérate, vamos a picar esto, ayúdame. Vamos a picar. No, ya, no, ya. Vale, vale, vale. Ah, déjalo, déjalo, da igual, ya lo pico yo. Vamos, da igual. Ven, te digo por donde tienes que entrar y ya nos vamos cada uno a nuestro rollo a picar. Te digo donde he puesto las minas y los pinchos. Es esa de ahí arriba. Para allí vive el tío, el tío ese vive allí. Cuidado, no te acerques, no te acerques. Vete detrás mío, vete detrás mío. Mira, aquí en estas paredes he puesto tres minas. Lo que me he comido yo es una, la que está más para allí, donde estoy mirando ahora. O sea, que ten cuidado, por esta zona no la pises. Si por aquí he puesto cepos, vente por aquí. ¿Sabes? Solo he puesto por esta zona y por ahí. Ah, para que lo sepas, porque yo me he comido antes la mina y él la acababa de poner yo, ¿sabes? Y la puerta está aquí. Ya se hace... Se hace... ¿Cómo se llama esto? El code log, pero me voy a esperar a subir de nivel y hago puertas de metal, tío. Porque aún no sé hacerlas. Vale, ponte una cama... Espera, espera. Ponte una cama aquí. Ponte una aquí. Que podamos pasar por... Hostia, tío, que no puedo pasar. No te la pongas ahí porque si no, no pasamos. Ponte una ahí al lado del horno. Oye, ¿sabes tú cómo se hacen los clanes? Porque yo ni me acuerdo tampoco. ¿Cómo que no? Si hay clanes, tío. ¿Cómo? ¿Cómo no se va a poder? Pero... Ah, vale. Esto de lo de refinar el agua. Ah, pues ahí es un buen sitio, tío. Si... O sea, ahí tienes los cajones. Si tienes un martillo y tienes piedra, mejor a las paredes de piedra, tío. Si puedes. Yo voy a ir a coger piedra mientras tanto. Hostia, voy a dejar las cosas yo también, que tengo un montón de mierda, tío. Déjame pasar. Déjame pasar. Que están muy estos. Vale, vale. Tú déjalo o ya lo miraremos cuando toques. Vale, aquí dejo yo las balas, ¿vale? Vamos a poner un poco de orden. Vale. Aquí... A ver... En este de aquí dejo los recursos. Pues en este de aquí dejo los recursos. Vale. Vale. Vale... No hay... No Hmm ㅎㅎ... No hay... No hay... No hay en este... No hay... No hay... Y... Hay... Soy nivel 6 A ver, espera, ahora te digo Creo que en el siguiente nivel ya se hacen las puertas Ahora te digo Hostia, tengo una linterna de estas de casa A ver Bueno, luego la pongo, tío Me la dejo en el inventario y luego la pongo Tengo una lámpara de estas La puedo poner aquí, aquí quedaría guapa A ver Mira como mola Tengo una ballesta Aunque prefiero el arco, trae el arco, va Bueno, da igual, guárdalo porque solo tengo una flecha Prefiero la ballesta Guárdalo, guárdalo Si tienes flechas me lo quedo, entonces Tienes tus flechas de sobra Ah, bueno, da igual Yo tengo la ballesta, lo que solo tengo una Por eso prefiero la ballesta, que si le doy con la ballesta hace más daño Hostia, tenemos los dos el mismo Ah, no, no es el mismo La lámpara queda guapa, a ver cómo se enciende Esto aún no lo había visto nunca Hostia, cómo mola Pero no se gasta nunca, ¿no? No, si Pues cuidado, eh Ten cuidado, no te vaya a explotar la mina Voy a coger piedras y eso Hostia, me estoy muriendo, tío Ahí he dejado yo madera en los cajones, cógela Yo ahora mismo no la necesito Voy a suicidar, tío, que me muero de hambre Habría que hacer más camas, tío. Me he suicidado, que me estaba muriendo de hambre. No, me he chutado y así me curo, tío. Está todo maciza, eh, mi amiga. Está todo maciza, eh. Mirad que no, está todo buena. Cuidado, cuidado. Así sacamos grasa, tío. Creo que hay para hacer otro horno. Lo que lo podríamos poner arriba porque es que aquí ya no cabemos, tío. Hostia, hay que poner una escalera aquí, tío. A ver, espera, voy a hacer una cosa. Mierda. Este hay que hacerlo por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Cuidado, cuidado. Este, me voy a ir por cierto ahora para resolver un correo. Vale, vale, vale. Aún no ha puesto el mueble por eso, eh. Estaba esperando que vinieras tú para ponerlo. Voy a coger comida, tío. Que me... Que tengo poca vida. No, poca vida o no. Lo que tengo es poca comida. Así que me voy a subir a todo, tío. Ya hasta un buen rato no creo que... A ver. Con toda esta grasa yo creo que podríamos hacer otra. Pues se me ha roto todo, tío. Corre, 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 corre. A ver cómo hacemos las escaleras. No sé yo si vamos a poder pasar así. A ver. Vale, ahora sí, tío. Que antes estábamos jodidamente jodidos. Vale, ahora sí. ¡Ahora sí! Habrás puesto cama, ¿no? Vaya a ser que te comas una mina. Esto sí, tenemos mesa de reparaciones, tío. No me acordaba. Vamos a reparar esto. A ver qué pide reparar el cuchillo. 50 más fragmentos. 25, que digo. Claro, ahora me la dejan un poco tocar. Pero bueno, mejor eso que nada. A ver. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto ya para la saca. Vale. Y después, ¿qué puedo hacer? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a tener que hacer otro pico, tío. Me voy a tener que hacer otro pico, tío. Ya mismo. Pues no hacen enteros. Al menos ya no estoy solo. Aquí en RU jugar solo en la muerte. No hay nada. No hay nada. En parte me arrepiento de haber puesto las minas. Porque ahora... Ahora no puedo poner trampas ni ostias de pinchos. Bueno, a lo mejor sí. Ya veremos. ... ... ... ... ... ... ... Y ya está. No hacer otro pico porque este va a morir en breves. Y otra hacha por si acaso también. Y ya está. 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 Ha estado racing muy peado todo el rollo. Lo que me extraña es que toda la gente del server se haya ido. Es un poco raro, 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 raro. Nos pillamos un sitio que solo subiendo nos puede menos. Por la montaña no creo que aparezca nadie. Seria muy raro. Esta partida nos puede salir redonda. Más que nada, porque ahora nos vamos a juntar dos. Ahora por lo menos algo más podemos hacer. Oye tío, es mi casa. Creo que esta es la siguiente. Eso es lo bueno, son como subidetas y yo por allí creo que no puedes pasar. A lo mejor si, no se. Como son procedurales, cada mapa es diferente. Para quien no sepa lo que es procedural, es que se crea suerte. Bueno aparte, los admin pueden crear el mapa, cambiarlo cada vez que quieran. Con las herramientas esas que les dan de admin. Me esta dando un rollo de... Hola, ah vale. Me he cagado. Digo, pedazo de casa se están haciendo y es el tubo. No sé si, el vecino vaya mierda casa se había hecho. Se había hecho ahí un... Uno por dos o algo así, parecía eso. Pero donde coño esta mi casa tío. Un sitio bueno de cojones eh, porque es un rincón. Y si por detrás no pueden venir, los puedo ver desde enfrente. Y si, teniendo el rack grande al lado es que hemos triunfado los dos. Con lo despistado que soy yo, incapaz de comerme otras minas. No os extrañes. Lo que no se si los de por... cuando los ponen hay que armarlos, porque creo que no los ha armado. Solo los he puesto. Solo los he puesto. ¿Has puesto los suelos ya? Vale, vale, vale. Alta la guardia civil. ¡Eres tu! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Que te saco el machete. Vale, vale. Jajaja. Vale. 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 Bueno, la clave sería por lo menos... Lo mejor sería poner el armario en la tercera planta, ¿sabes? ¿Cómo lo hacemos? Sí, pero de la tercera sí que llega, tío. De la tercera yo siempre lo pongo. Más que nada porque... De aquí te suben a la segunda y tenemos que hacer algo... O sea, no sé si se podrá hacer ya lo de subir en las plantas, ¿sabes lo que te digo? Lo que se hacía antes. O la ponemos aquí mismo. Ya no se puede hacer lo de subir, ¿no? ¿Qué coño es eso? Espérate. Vale, vale. Claro, tío. Y encima está recién respaneado el server. O sea, estamos casi a la par que la gente que está jugando. Lo que llevan más rato que nosotros, pero bueno. No llevaba mucho, ¿eh? Más esta gente. Necesito algo. ¿Pero eso para qué? ¿Pero eso para hacer cuchillo de hueso, porque con esto también es más grueso el animal? Sí, ¿la han cambiado? Antes daba más hueso. Antes con el cuchillo de hueso lo que más sacaba era hueso. No sé que le hayan cambiado. Vale, he puesto el armario. Actuaria, actualízate cuando... Esto. Vale. Vale, lo que va a haber que cerrarlo. Vamos a tener que ir a por piedra, tío. Vamos a por piedra y lo cerramos de piedra entero. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué suerte has tenido, tío Creo que no está activado este, eh A ver Hostia, pues sí que está activado Cuidado, 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 cuidado ¿Está activado o no? No está, ¿no? ¿Y cómo que no te ha hecho nada? ¿O está desactivado? Si lo has pisado, tío Qué raro, tío Me pillo una seta, nunca se sabe Es que susto me he llevado cuando me ha petado la mina a pesar de que ya está el cabrón del vecino y me ha matado Pero como escucha de fondo, me queda escuchando Igual, si esto es una explosión, tío Y ya que ha ido, digo, guay, esto es una mina Ahora que hay más piedras Estas son las que me encontraba antes, creo Vale, con esto cerramos ya la... No, 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 no Se va a quedar pillado el juego al amigo. Espero que no venga el vecino no joda, ¿sabes? Me picaré estas dos más y yo creo que con esto ya la podría cerrar, espero. Gracias. 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 La peña del cubo. La peña de las pardeñas. Gracias. 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 ¿Dónde estás, tío? ¿Me oyes? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Gracias. Esto es la ruina, tío. Esto es la ruina. Tiene que pillar madera, porque no sé si hay en casa. Vamos a que nos salga jodido la casa al vecino. Es que me descojono. Vale, vale, vale. Vale, vale. Menos mal que he estado un rato sin aprenderme cosas. Menos mal. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Está muy guapo el rat este. Me ha molado un montón. Ahora os voy a prenderse el mapa a ver cómo es. Vale, vale, vale. Me ha molado, tío. Estoy por reiniciar el router o algo. Bueno, primero pondré las puertas. Una mansión, eh. Ya lo estamos haciendo, ya ves. Empieza a tener color esto. Ya lo tenemos. Bueno. A ver que no hay nadie ahí, mentido. Asomaré a ver si hay alguien, si no dejaremos por ahí el vídeo, ¿vale gente? Ese árbol está bien ahí, ahí por lo menos nos tapa un poco la casa, a lo lejani. Me queda hasta guapo ahí toda la casa el árbol. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Es que me lo veía venir que algo iba a pasar. Ojo de puta. 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 Ojo de puta.